Hola hermanos, buen día. Espero que estén todos bien. Quiero mandarle este audio para que tomen conciencia de la realidad de las cosas. Sé que se han hecho muchos memes, muchos chistes sobre el coronavirus, pero solo las personas que estamos con el virus sabemos qué es lo que realmente se siente y cómo es la gravedad del asunto. Llevo 17 días encerrada, sin contar los que estuve en el hospital. Y la verdad que esta enfermedad es horrible, es horrible. Te duele el cuerpo, te duele los pulmones, te aprieta el pecho, no puedes respirar. El dolor de la cara es horrible, del hueso, de la cabeza, la falta de respiración. La tos horrible esa que no te deja dormir. La falta de aire. O sea, no.